Ahora sí, ya no hay vuelta atrás. Legalmente son marido y mujer. A pesar de que Fernando Carrillo no nos invitó a su boda, nosotros te platicaremos de todos los detalles acerca de esta ceremonia. Fernando Carrillo se casó con María Gabriela, quien es 30 años menor que él. Ellos están a nada de recibir a su primer hijo en común. Y pues para adelantar un poquito las cosas, ellos decidieron casarse y darse el sí para toda la eternidad. Aunque no nos hayan invitado ni queríamos ir. Este fue el muro de la fama, no te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! Fernando Carrillo se casó por lo civil con su novia María Gabriela. Esta ceremonia se llevó a cabo en el preciosísimo Divino Tulum. A lo largo de este tiempo ellos sí que han sido fuertemente criticados. Más que nada por la gigantesca enorme diferencia de edades. Fernando es 30 años mayor que ella. Varios internautas aseguran que él, en vez de su esposo, parece su papá o incluso su abuelito. Fernando Carrillo y su ahora esposa metieron todas esas críticas a un sobrecito y lo mandaron a la... Bien lejos. Bajo el preciosísimo esplendor del cielo del Caribe mexicano. Ellos se dijeron si aceptó legalmente. Es en este paraíso donde ambos residen y de hecho el lugar en donde se concretó su amor. El cual dieron a conocer el marzo del 2020. O las imágenes que algunos invitados compartieron a través de redes sociales. Podemos notar que esta boda fue muy íntima y contó con muy poquitos asistentes debido, claro, a la situación actual que estamos viviendo. Por eso, claro, que yo no quise ir, digo, me tengo que cuidar. No es como que no me hayan invitado ni tomado en cuenta. Aún así, esta situación sanitaria fue la que obligó a la pareja a posponer su boda en dos ocasiones. Primero, Fernando y María Gabriela habían decidido casarse en agosto. Luego dijeron, bueno, chance, para diciembre las cosas van a estar mejor. Ellos querían que la mayor parte de la familia estuviera presente ahí con ellos. Sin embargo, las restricciones y las circunstancias no fueron adecuadas y no los dejaron llevar a cabo la boda. Al menos como ellos querían. Ni la familia del actor podía volar desde Venezuela. Ni los padres de su esposa desde Argentina. A pesar de que la familia de los novios es muy importante que estén presentes en estas etapas de la vida. Ellos se dieron cuenta que los que más importaban eran ellos dos. Esta ceremonia no se hubiera llevado a cabo si faltara la novia o si el novio se hubiera fugado. Fernando y María Gabriela eran las estrellas de esta boda. Para Fernando Carrillo este es su segundo matrimonio. Y lo hizo bajo un contexto sumamente especial. Ya que en muy poquitos días él será papá de nuevo. A finales del mes de septiembre del 2020, él anunció que su ahora esposa estaba esperando un hijo de él. Para ese entonces María Gabriela ya tenía cuatro meses y medio de embarazo. De hecho en esta ceremonia la pintora lució una pancita de ocho meses y medio de gestación. Se puede decir que ellos ya están contando con los dedos de las manos los días para que nazca su bebé. Al cual han llamado Milo. Y definitivamente llegará para alegrarles la vida. En esta ceremonia como es costumbre la novia recibió varios regalos como electrodomésticos. Los cuales son muy buenos, digo. Nunca son demasiados tostadores ni licuadoras. La música en vivo sonaba en estos espectaculares escenarios de Tulum. Eso sí, no podía faltar el delicioso sabor venezolano en el banquete. Como ya te lo comenté, Fernando Carrillo ya tiene otro hijo. Ángel Gabriel hoy tiene 12 años. Y es fruta de la relación que tuvo Fernando con Marjolis Ramos. Pero ellos nunca se casaron. El primer matrimonio de Fernando fue con la actriz. Catherine Fulop, con la que estuvo casada. Desde 1988 hasta 1994. Para mayo del 2020, Fernando Carrillo anunciaba su compromiso con María Gabriela. Y en serio que ese año estuvo lleno de noticias de Fernando. Esto se dio en medio del anuncio del retiro. De la actuación que hizo a finales del mes de abril. El actor dijo que la decisión la había tomado porque estaba fungiendo. Como CEO de Five to Fame. Una empresa fundada en Singapur. Dedicada completamente a las criptomonedas. A pesar de que a nosotros no nos hayan invitado. Ahora lo que más me interesa saber es tu opinión. Este fue el muro de la fama. Dime aquí abajito en los comentarios. ¿Crees que fue buena idea que Fernando Carrillo se haya casado antes de darle la bienvenida a su bebé? ¿O se debieron de esperar un poquito y que el chiquito estuviera presente ahí con ellos? ¿Crees que fue una buena fecha para tener esta ceremonia? ¿O debieron de postergarla para ahora sí tener la boda de sus sueños? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo. Así que prepárate para mucho más. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.